Música 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 Buenas noches amigos, buenas noches Estamos bien contentos de saludarles Tenemos un problemito por ahí con la luz Que se nos fue también A ver ingeniero, muévanle a sus fierritos por ahí para que se escuchen Estamos bien contentos de saludarles De estar aquí con todos ustedes como les venía diciendo Venimos desde Durango, Durango Quiero mandarles saludos a toda la gente Gracias por acompañarnos, darnos la edición de mirarlos en esta ocasión Ojalá que les guste nuestra música Humildemente las tenemos desde Durango, Durango Un servidor de todos ustedes, Manuel Ortega Anteriormente ya habían dado por ahí saludándoles en otra agrupación Con temas como lagrimillas todos Ahorita vamos a tratar de encantarles temas de lo que ustedes ya habían escuchado por ahí en la radio Le mandamos saludos por ahí al empresario Muchas gracias por invitarnos A toda la gente que se encuentra sentada Ojalá que la esté pasando bien Continuamos adelante A ver ya tenemos vos otra vez ingeniero Ajá Ustedes aguanten, no se agüiten, no se agüiten No es problema de la luz, querido se viene Ahorita llega otra vez Ándele ingeniero, ya está Ya ven que diferencia, eh Órale pues No se vayan a gritar Ahorita, ahorita Al cabo no vamos a amanecer esta noche Es un problemito por ahí con el audio A ver que se escuchen las mujeres Es el grito de las mujeres Ahorita tenemos unos caballeros por ahí que están listos y preparados para iniciarse una bailada esta noche Ya tenemos a un Inge A 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 Ahora le vamos a patinar realmente Para toda la masa que le gustan los corridos Esto se llama En mis mejillas Una sepa regalda agregada Si me entiendo me quiere Me puse a llorar Y en el fondo de mi llanto Supe que la amaba tanto Así un regalo así tanto Me refiero es para tanto Si me entiendo me quiere ¿Quién me gano yo por llorar? Son los caminillos con más Se vuelvan sin pensar Si me quiero de amor conmigo Yo lo tengo que dedicar Si yo soy de quien ha perdido Debo de olvidar la vida Y en el fondo de mi llanto Y en el fondo de mi llanto Yo lo tengo que dedicar Y en el fondo de mi llanto Y en el fondo de mi llanto Yo lo tengo que dedicar Y en el fondo de mi llanto Yo lo tengo que dedicar Y en el fondo de mi llanto Y en el fondo de mi llanto Yo lo tengo que dedicar Y en el fondo de mi llanto 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 Lloramos con su presencia, se llama Que vuelva a cantar a con nosotros, ¡ahora! ¡Vamos! Lloramos con su presencia, se llama Que vuelva a cantar a con nosotros, ¡ahora! Lloramos con su presencia, se llama Que vuelva a cantar a con nosotros, ¡ahora! Que vuelva a cantar a con nosotros, ¡ahora! Lloramos con su presencia, se llama Que vuelva a cantar a con nosotros, ¡ahora! Ese cielo me muere, se lo queré Señor, se te da confianza Para que en su peor te dejo la soledad Por su futuro, ahora hay una de ser su esperanza Te arrupo mi algún amor y el ser su espietad Te arrupo mi amor y el ser su esperanza ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.